... ... ... Increíble el trabajo mientras tanto los vecinos han hecho este esfuerzo para poder... La fiscalización es correspondiente, así es que vamos a señalarle a la gente que este es un evento completamente natural. A partir de agosto, septiembre empezamos a tener más avistamientos de elefantes, marinos, focas, de lobos, pingüinos, así que esto es algo que ocurre todos los años y hemos notado que puntualmente en la comuna de Puerto Aysén hemos tenido un aumento, un repunte de estos avistamientos.